80 y más te invita a disfrutar de una noche de buenos clásicos. Undercover Live Rock Music en vivo. Jueves 12 de febrero, Jazz Café San Pedro. Los mejores covers de rock de los 80 en una presentación especial. Undercover Live Rock Music en vivo. Te invita 80 y más.